Este es el sonido que se repite cada 16 días, es una señal de radio que está a 500 años luz de la Tierra y para que nos explique justamente de qué se trata esto, qué puede significar, tiene que ver con una civilización o no está Teresa Panecchia, astrónoma de la Universidad de Cállate de la Casa Muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, 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 buenos días, es un poquito más helado hoy día, ¿no? Sí, está bien helado, pero lo que nos tiene más helados, así como sorprendidos, tiene que ver con esta noticia y la primera pregunta es, ¿esto es común encontrar una señal de radio a 500 años luz? Esa yo creo que es la primera pregunta que no se tiene que hacer cuando ve este tipo de noticias Siempre que vemos como un titular que dice como señal extraterrestre, tenemos que preguntarnos Esto ha pasado antes, es la primera vez, porque en general esa información no está Y la verdad es que este tipo de señales de radio son señales que sí se han visto en otros momentos Son señales que se llaman señales rápidas de radio Vienen en general de localizaciones fuera de nuestra galaxia Uno las pilla fortuitamente, tenemos estos grandes radiotelescopios que lo que hacen es que apuntan a cierto lugar del cielo Y las señales en verdad duran unos pocos segundos, probablemente en el sonido que mostraban Hay una señal apenas perceptible que se está repitiendo cada pocos segundos En general la periodicidad exacta de estas señales como un par de horas, durante 4 días Luego 12 días y aparece de nuevo Pero esto es común en las otras señales que han... No lo es, eso es lo interesante Si bien hemos escuchado antes señales de radio de distintos lugares fuera de nuestra galaxia En general la mayoría de estas señales se escuchan una vez En el fondo vemos un pulso que muchas veces dura menos de un segundo Pero son pulsos muy intensos de radio que después no se vuelven a repetir Y hay un par de señales, un 10, muy pocas señales que sí se han visto que se repitan Pero no con una periodicidad tan marcada como en este caso Entonces, ¿podemos decir que esta señal que se repite y se busca y se dice un lapso de 4 horas? De 4 días ¿Es rara? ¿Es especial? Es especial en el sentido de que hasta ahora no hemos descubierto otra como ella Ahora, no es tan especial en el sentido de que sí hemos visto otras señales de radio ¿Y por qué eso es interesante? Porque obviamente uno, lo que estamos buscando también dentro de otras cosas Es saber cuál es el origen de esa señal Es una civilización extraterrestre Claro, es lo que queremos saber ¿Es quien nos está mandando alguna mensaje? Exacto Y lo entretenido es que esta señal proviene de un lugar muy distinto a otras señales que se han encontrado Entonces, uno lo que hace en la astronomía es Acumula una serie de observaciones de estas señales y dice a ver qué tienen en común Vienen todas de fuera de la galaxia Eso es lo primero Pero, ¿cómo son los lugares de donde proceden? Ahora, el tema es que es muy difícil localizar estas señales Porque para localizarla necesito que se repite Es como si yo estoy en un bosque y escucho un grito Una vez Yo puedo decir, ah, el grito vino más o menos desde este lado Pero no voy a poder saber exactamente de qué árbol vino el grito A menos que se vaya repitiendo Exactamente, estaban investigando más o menos unas 11 señales de radio Hay muchas, todo el tiempo hay señales de radio Pero esta vez que se repite y que es cada 16 días y es periódico La están investigando hace 409 días Estas señales distintas a todas las demás El día de hoy Y, ahí, acá vienen muchas preguntas Acá vienen muchas preguntas Yo acá, mirá, mirá, mirá señora en la casa Le voy a hacer todas las preguntas que usted está pensando Mirá, ¿existe algo que no sea un generador? Porque esto podría ser un generador de ondas O un objeto único que estaría mandando una señal Pero, saltemos eso ¿Existe algo que no sea un generador de ondas? ¿Y podríamos confundirlo? O sea, lo entretenido A ver, yo antes de que saliéramos al aire Estaba hablando un poquito de qué quiere decir que es una señal de radio La luz, que es lo que nosotros investigamos del universo Es como un paquete de energía Y dentro de ese paquete de energía Tengo señales que son más energéticas Y otras que son menos energéticas Hablamos siempre de los rayos ultravioletas Que son sumamente dañinos para nosotros Los rayos gamma Todos esos rayos que son muy energéticos Y a películas de superhéroes Son los rayos más energéticos Las ondas de radio Las ondas de microondas Que son ondas de objetos que están en nuestra vida diaria Son menos energéticos Y no son dañinos para el ser humano En el caso de las ondas de radio Uno tendría a pensar Que provienen de un fenómeno muy poco energético Porque son ondas muy poco energéticas Entonces lo que los manda Debería ser muy poco energético Pero no es así Porque estas galaxias están muy lejos Están tan lejos Que incluso es apreciable El efecto de la expansión del universo Estamos hablando Ahí decían 500 millones de años Impresionantemente lejos Entonces lo que ocurre Es que la señal que nos llega Es un poquito el remanente de la energía Que nos alcanza a llegar De un proceso muy energético Entonces lo que se piensa Antes de que existiera esta señal periódica Estas señales que eran como Pequeños fogueos rápidos de radio Eran que quizás eran Situaciones energéticas como El choque de dos estrellas de neutrones De un agujero negro con una estrella Que creaban mucha energía Pero que esta energía Al tener que viajar Mucho por el universo Se iba disipando Y nos llegaba esta señal Pero esto es distinto Porque es periódico Esto es distinto Porque es periódico ¿De dónde podría provenir? Entonces Esa es la pregunta Que hoy en día Se está intentando investigar En general Los procesos periódicos En el universo Se relacionan Con objetos Que por ejemplo Están orbitando Entonces Hay estrellas de neutrones Que tienen campos magnéticos Muy potentes Y que giran Entonces Cuando giran Pueden tener un efecto Como un farol Entonces van girando Y cuando la luz De ese farol en el fondo Indica si a mí Yo recibiría una señal Y después no Y después sí Y eso daría una periodicidad Pero no hay una causa exacta No hay ningún fenómeno Que conozcamos hoy en día Que pueda crear Una explosión tan intensa Como para que me llegue la señal Porque eso es importante La señal tiene que recorrer mucho Entonces Para que me llegue la señal Tiene que ser un fenómeno Muy intenso No puedo explicar esto Como que constantemente Hay un agujero negro Chocando con una estrella Claro Porque eso pasa una vez No pasa varias veces Entonces Se están buscando explicaciones Y eso es lo que hacemos En la historia Qué miedo Y eso es lo que nos va a hacer Posiblemente Y además Porque Y esto es algo Que lo dijeron Del Instituto CETI Que es un instituto Que se dedica A la búsqueda de vías extraterrestres Esta señal De todas maneras Es similar a las otras Que hemos visto Y sería muy extraño Que hubieran Muchas civilizaciones Al mismo nivel de avance Que estuvieran tirando Señales Diversas Por muy poco tiempo De distintos lados Porque claro Lo que uno entiende Según lo que nos va explicando Que efectivamente Llegan Como estas ondas De radio Constantemente Pero parece ser un poco No sé si No casualidades Pero si no Que es una vez Algo periódico Pero esto es constante Y ya es medible Como que ya hay un patrón Que se repite Entonces ¿Por qué no pensar Que es No sé Un algo Porque no podemos decir O sea Nosotros la vida La conocemos como nosotros La entienda Exacta Pero un algo Un alguien Que está tratando De hacer contacto Con nosotros Digo yo Como por la curiosidad Que tiene Tan periódico Que es O sea Definitivamente Es una opción O sea Es una opción Que no hay que descartar Pero al mismo tiempo No es La primera opción A la cual uno va En la astronomía Porque sabemos Que hay muchos fenómenos Que se repiten Con ciertas periodicidades También 16 días ¿Por qué 16 días? En el fondo Pareciera ser Más probable Que haya alguna especie De juego Entre dos objetos Sumamente Energéticos Por ejemplo Dos estrellas De neutrones O algún tipo De sistema binario Con algún agujero negro Que esté orbitándose Y que a medida De que pasa Acelera Y durante esos cuatro días Que yo siento la señal Ya Este pasando por al frente Pero es algo Que está abierto No tenemos Una respuesta Y definitivamente Está también Otra opción La gente está muy interesada Muchas veces De que la señal